¿Alguien se dio cuenta? Yo no, yo también caí algo corriendo. Yo creo que pasó acá. Yo, ¿pero esto qué contiene? Mi mamá se está burlando, mírela. ¿No le gustó? Está hermosa. Pero es que te ha reído de todas. Ah, te ha reído de todas. Te ha reído de todas. Porque te ha burlado de todas mis diademas. Luisa, no se ve linda. Todas me las voy a turmar. Claudia. Todas me las voy a turmar. Un día uno, un día otro y así vamos a hacer todas acá. Es que ya estamos en Navidad. Por eso, por eso, pongas yo una. Ah, yo me voy a poner el agua en una diadema. Pásela a la de la madre selva navideña. Y venga, hice para acá. Vea, esta fue la última y además que hicimos. Apenas voy a saludar. ¿Esa fue la última? Y esa fue. Esa no fue la primera. Ay, tan linda. Esa, ay, mi mamá. Sí, no. Le aparece allá para que le hagas la primera. Ah, la segunda. Bueno. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Feliz de estar acá enseñándoles. Y detrás de cámaras está mi mamá. Hola. Ahí está. El día de hoy tenemos una decoración lo más linda para... Pues yo la voy a usar para chocolatinas. Ya ustedes la usan para galletas, para lo que quieran regalar. No sé. Le pueden encontrar muchísimos usos. ¿Qué pasa, madre? Es que como que nos extrañan. Es que ayer no hicimos. Ah, ya, 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 ya. Ah, ya aparece. Es que Lady Chimenea. Vea, y me han mandado fotos. Quedaron muy lindas las diademas. No, bueno, listo, listo, listo. Tenemos muchísimos, muchísimos. Nosotros nos paramos de Inés y nos tomamos fotos con X. Listo. Tenemos... Ay, esa está hermosa. Le combina con... Le combina. Vea. Póngale a ojo al parche. Ya vamos a empezar. Este viernes, 3 de diciembre, tenemos un taller virtual de empaques de regalos navideños. Vale 40 mil pesos, moneda colombiana, 10 dolarucos. Pueden participar de cualquier país. Están por fuera, pagan con Paypal, por medio de Paypal. Es hermoso. Tenemos foto y video de todos esos empaques. No es sino que lo vean. Esa es hermosa. Y el sábado, 4 de diciembre, tenemos taller virtual del tren navideño. Les hemos subido fotos, les hemos hecho video. Hermoso el tren, ese vale 30 mil pesos, moneda colombiana, 8 dolarucos más o menos. Ahí está. Y el domingo, 5 de diciembre, taller presencial de empaques de regalos enfocados en Navidad, pero son empaques de regalos y moños. Bienvenidos a ese taller presencial, acá en Hormiguitas. Entonces, tienen 3 talleres esta semana espectaculares. Y recuerden que tenemos otros 15 talleres que ya dictamos, que están cada uno en un grupo privado en Facebook. Pueden participar en cualquiera. Pregúntenos por el que sea de su interés y listo. Ay, demasiados datos. No, vamos a empezar. Vean, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les estamos brindando todo lo que sabemos. ¿Cuál es la intención? La intención es que ustedes hagan platica. Que no solamente nos escriban, vea, estoy pasando un momento muy difícil, es que no tengo con qué pagar esto, con qué para qué. Sí. Muchas, pero no una, ni dos, ni fueron tres. Los amigos que te vieron con él, moliendo. No, mentira. Muchísimas nos han dicho que están vendiendo las figuras grandes. Muchísimas, mira, pues como les subieron del todo. Muchísimas subieron, es que subieron, muchísimas hicieron paroles, muchísimas han hecho diademas. O sea, están vendiendo mucho, 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 mucho. Pues vean, nosotros hemos visto muchas fotos, lo que pasa es que yo las tengo que pasar de largo, yo las tengo que pasar de largo y para, porque como me pongo a decirles a todas que. Rose, ¿cómo va tu nieta? Bueno, vamos a empezar, vamos a arrancar, ¿listo? Vale, pues. Ay, yo las tengo chistes. Usted aquí va a pasar de largo, perdonen ahí el fondo musical, pero nuestros vecinos se alborotaron, o sea, habían estado así. Y dijimos, vamos a empezar, se alborotaron, ay, casi me deschimeneo. Bueno. Y eso ya se sería horrible. Madre, bájelo pues mi reina. Y ya, bájelo pues. Madre, hijo y espíritu sacudente. Abajo, no, 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 no lo puedes soltar ahí nunca. Y, ¿qué hago? No, 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 y baje la pata. Baje la pata, por eso yo decía. Le empuja por un ladito y ya la abre. Cristo con él y en él a ti Dios Padre. ¿Qué hago? Ven, 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 ¿qué rezo? Ay, ay, ay. ¿Listo? Listo. Bueno chicos, vamos a empezar. Tengo en mis manos estas chocolatinas. Si mi mamá se maneja mal, hacemos solo un estuche. Si se maneja medio mal, dos. Si ustedes y mi mamá y todos se manejan bien, hago los cinco estuches. Dependiendo de su comportamiento. ¿Y qué tenemos que hacer para manejarnos bien? A ver, yo me subo los pantalones para... Sí, no entendí. ¿Y es que usted cree que el comportamiento solo tiene que ver en que tenga los pantalones? No, pero me estoy alistando, me estoy organizando. Bueno, vamos a arrancar. Danita, así es. Suavecito para abajo y abajo y todo. Padre. Me encantan, me encantan todas estas cosas así. Bueno, miren pues. Ah, no, esperen un momentico que lo que yo les estaba enseñando, les estaba diciendo, miren, tenemos, les estamos enseñando para que consigan plata, para que no se queden sin estren, aprovechen, 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 ahora sí. Dependiendo de la chocolatina, el dulce, la galleta, un empaque, lo que ustedes vayan a hacer, ustedes ya se fijan de qué tamaño van a hacer el proyecto. Listo. Yo lo voy a hacer del tamaño como para esta chocolatina. Yo, la palabra es chimeneo, también va a quedar en el diccionario. Pero, vean pues. Oigan, Ananita, es que porten de mi doña Claudia, por favor. Sepan y entiendan, mis amores, que no tengo ni moldes ni medidas para esto. Hoy vamos a hacerle a la de Dios. Va, mientras usted hace eso, puede contar un chiste. Es que el otro día había una fiesta, ¿no es cierto? Y había una fiesta de puros animales, de puros animales, y bueno, estaban en la selva, pasando lo más de bueno, y eso, prendieron y hicieron detón. ¿Y cómo te parece que se acabó el traco? O sea, se acabó el licor. Y entonces le dice el conejo a la tortuga. Tortuga, vea, se acabó el licor. Usted es la única que no está bebiendo, entonces váyose por el licor. Claudia, ese chiste... Y la tortuga se fue, la tortuga se fue. Y ahí viene, ¿qué? Regresó al año. Regresó al año y le dijo, Hola, hola señora coneja, ¿cómo está? Qué bien. ¿Qué vino querían ustedes tomar? Ay. Las ganas de todas aquí. O sea, un mandado bien hecho, un poco listo, un mandado bien hecho. No, peor que Mari pues. Ay, cómo es. Peor que Sara, peor que Sara. Ay, Mari. Bueno, le tomé la medida a la chocolatina, entonces vuelve y juega. ¿Por qué no tengo moldes ni medidas para este proyecto que vamos a hacer? Porque es dependiendo del tamaño del producto que ustedes vayan a manejar. Y todo este video van a ver que se va a trabajar prácticamente con figuras geométricas. O sea, todo va a ser muy a pulso. No podemos dar el nombre de las figuras geométricas, eso significa que me va a ir bien. Es que yo me estoy manejando bien para que usted haga las... Miren, ya tenemos el primero. ¿Por qué lo hice tan bajito? No todos van a quedar de esta altura. Listo. Vean, les muestro por qué. Voy a tomar Fomi negro. ¿Y qué? Chicos, yo veo... A mí se me está viendo bien la imagen. ¿Ustedes ven bien o no? No, pero a mí se me ve bien. Lusa, fíjate, porfa. Pero aquí se ve bien. A mí también se me ve bien. Chicos, ¿ustedes cómo ven la imagen? Bueno, miren, pues voy a medir acá. Un poquito más grande. ¿La ves bien? ¿La ves bien? Vean, no... Dice, Nanita dice que se ve bien. Dice. Ya nos saludan desde muchas partes. Les dije que íbamos a trabajar. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimo con figuras geométricas, miren. Tengo la primera. Y me preguntan si tienen alguna inquietud. Ahora, voy a pegarla de una vez. No me voy a complicar nada porque quiero enseñarles los cinco estuches. Miren lo que... Este... Espérense, espérense, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo. Bueno. Algún día encontraré el saludo de un chico que nos dice... Saludos desde... No sé si es desde Nicaragua o de Guatemala. Las amo a las dos. Pero la verdad es que él tiene preferencia y yo lo sé. Por usted. ¿Viste? Desde Nicaragua dice Carlos Javier Montenegro. Bueno, miren, el famoso trapecio que ustedes llaman y en la parte de arriba simplemente le hago una medio curvita. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver tú. Ya pasó, mi amor. Mira cómo se asoma y todo. Y acá este la voy a poner en esta parte. ¿Y me dio rabia? No, no me gustó. La voy a hacer más grande. ¿En serio, Ani? Me dio rabia. ¿Cómo haces una cosa de esas tan fácil? Me parece que quedó muy pequeño. Voy a hacerlo un poquito más grande. Este me gustó más. Es que miren que este estaba muy pequeñito. ¿Listo? O sea, a mí ni siquiera se me habría ocurrido. Miren pues. Póngale ojo al parche. Prun. La pegué acá. Prun, prun, prun. Va a empezar. Ya va a empezar. Y ya vamos a decorar supremamente fácil. ¿Sabes que Ani? Tengo un chiste por cada decoración. Entonces, bueno, terminamos esta y ya nos vemos mañana. Gracias a todos. Le voy a poner acá. Dice Lorena. Les saludos desde Ecuador. Se les quiere mucho. Ay, nosotros también los queremos muchísimo a todos. Vean. Acá esta parte. Ay, Lusa, pásame un trincitico de combi naranjado, por favor. Gracias, mi reina. Nariz. ¿Les dije o no les dije que yo era punta de figuras geométricas? Miren pues. Madre, ¿está enfocado? Está enfocado. Vengo acá y hago un triángulo. Con la punta más bien alargada. Le voy a poner curvita abajo. Y si quieren la dejan puntudita. O si quieren le hacen una puntica. Y esa es la nariz. Ay, que le iba a hacer crey. Eso se ve el cono. Dice Adriana, Adriana, se ve muy bien, se ve muy bien. Que te quiero un excelente día. Ay, dice Adriana que nos envió un mes lleno de bendiciones. Yo hoy no hice oración. ¿Por qué? Adriana, por allá me escribió lo más de bonito. ¿Por qué no hizo oración hoy? Chicos. ¿Por qué no hizo oración hoy? Recuerden que tenemos este viernes taller virtual de empaque de regalo navideño. ¿Y el sábado el taller virtual del tren de Navia? Ana María dice que me dejé contar los chistecitos. Muchachas, pues es que yo la dejo. Miren, miren lo que dice acá. Miren, miren lo que dice acá. Se me pasó. Ay, eso ya está pegado. Ya le dios que va a volver a pegar. Un ojito. Otro ojito. Algún día le sale. Algún día vuelve y me sale. Algún día me sale el comentario. Ah, no, yo era la silicona. Listo. Y le hacemos hojitas. Acá le va a hacer unas hojitas. Hoy he tenido un mal día, pero ustedes me lo están arreglando con esa alegría que contagia cualquiera. Luz. No, no se deje, no se deje, Luz. Vamos, le deje. No se deje. Que así le dije yo a un chico que estuvo muy mala clase ayer y hoy tuvo que volver. Le dije, mal día, lo tiene cualquiera, pero no nos dejé. Pero no, él como que tuvo mal día, mala noche, mal amanecer. Se está hablando, se está hablando duro. No, no, él no ha podido. Listo. Vamos a pegarle acá una hojita de Navidad en esta esquinita. Ani, pero en serio me dio rabia lo que hiciste. Una hojita de Navidad acá. Es que tú no puedes hacer eso tan fácil. Les dije que hoy íbamos a trabajar sin moldes. Miren que no tengo hoja, no tengo lapicero, nada. Hoy estamos, mejor dicho, a pulso. Miren, miren que es súper fácil pagar por Paypal, para que sepan. O sea, si usted está fuera de Colombia, puede pagar por Paypal. Si usted está en Colombia, puede pagar por Néquida, Vivienda, Abitlata o en Colombia. O sea, tenemos todo. Imagínate, mi amor, que la sogra le pregunta al yerno. Ay. ¿Usted fuma? No, no, ni riesgos. Listo. Óigame, ¿y usted bebe? Ay, por Dios, señor, y mucho menos en diciembre, si usted viera yo como soy de juiciosos. Usted es mujeriego, jamás. O sea, soy fiel, 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 y mi decisión es ser fiel hasta la muerte. O sea, usted es perfecto, pues, usted no tiene ningún defecto. Es que, no, yo sí tengo uno. Es que, ¿sí? ¿Cuál? Soy muy mentiroso. Ay. Bueno. Listo. Vea, pues, el primero. Una cosa es uno dar un dulce, una galleta, una chocolatina, un detalle, y otra cosa es darlo así. ¿Cómo les pareció el primero? Súper fácil, súper lindo. Vamos con otro. ¿Podrías hacer cuántas de estos más haces? Ay, bendito. A ver, las chocolatinas. Vamos con otro. Vamos con otro. Este va a ser como si fuera la galletita, la galletita de jengibre, no, va a ser este el reno. Sí, Paypal, solo a los de fuera de Colombia, a todos los que tienen esos talleres virtuales que tenemos, hasta el momento llevamos, ¿cuántos? ¿Cuántos talleres virtuales tenemos? Grabados ya, o sea, que dictamos 15 más estos dos de esta semana. Ustedes pueden entrar a la página, son por grupos cerrados. Ay, Zahid, qué lindo. Muchas gracias por esos comentarios. Muchas gracias a todos los que han tomado nuestros talleres y los recomiendan. De corazón, mil millones de gracias. Pero yo leí unos mensajes más de chévere sobre el taller, de los talleres. De las personas que han tomado talleres con nosotros. Bueno, entonces, acá vamos a hacer el siguiente. Si ustedes se ponen a ver, estos son, estoy trabajando con elementos que se les ha enseñado en videos anteriores. O sea, creo que no tengo como nada nuevo como tal. Por eso quizás estoy tan fresca, sin moldes, sin dibujar, ya trabajándoles al pulso. Porque ya de todo esto hay videos. Lo que estamos haciendo es aplicándolo en esta idea dulcera. Listo. Ahora mostramos todas las que vamos a hacer y yo creo que van a quedar preciosas. Miren, ¿qué pasa? ¿Qué siempre se los he dicho a ustedes? ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes siempre, siempre tengan cosas novedosas. Que tengan lo exclusivo para que el que haya el negocio de ustedes se encuentre las cosas bonitas. Buenas. Y exclusivas. Ahí nos dio perfecto. Ustedes deciden si quieren, pues, el derecho, dependiendo de lo que ustedes vayan a usar, el derecho o el revés. Acá ya, no tiene ciencia. Los cachitos estos ya los hicimos. Vengo acá, tun, grande acá, acá le hago el otro chichoncito. Y vengo acá. Ese chichón me ha empezado. Un cuernito. Vengo acá, curvita, un chichoncito, curvita, redondeo arriba, acá el otro chichón y vuelvo y bajo. Y listo. Acá están. Nanita dice que es una manera de endulzar en forma natural. Están diciendo que queda tan original. Están diciendo que está divino. La orejita. Gracias, Diana, por ser mi fan número uno. La orejita más pequeña. Los ojos ya los hemos hecho, pero vamos a repetir. Este me quedó muy pequeño. Un huevito pequeño. A nosotros nos encantan los ojones, ¿no es cierto, mi amor? Un huevito, sí. Pues, ¿de qué estamos hablando? De los ojones, de los ojos grandes. Pues, pero en el reno o en qué. Porque a mí sí me viene uno que tenga como el ojo borotado ya del todo, no. Eh, ¿cómo que va a saber que pronto, pues, tenga muchas cualidades? No, 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 no. No, a mí no me venga con ese cuento. O sea, yo ojón, ojón como tal, ojón, no lo quiero. Pero sí. Sí, no, no, no. Que se le brote alguna otra cosa ya es otro nivel. Pero ojiborota cuando... ¿Y usted cómo va a saber si no le da la oportunidad? No, no, porque es que imagínate yo. No, es que me enamoró cuando miro tus ojos. No podría ser. Vea cómo... Vea, vea que los médicos también se enferman. Feo. Feo, horrible. Huevito grande, huevito pequeño. Este sí me gustó. O sea, que usted no se comería un caldo de ojo. No, mi reina. Esos caldos de ojo normalmente los tienen que se los dan a la gente engañados. Mejor. No les cuentan, no les cuentan que dieron caldo. Y todo ahí donde yo digo a... Sacar de satisfacción cuando uno da una cosa. Y la otra comiendo se la engañaba. Pues igualito que usted cuando le da una pastillita a Bruno. O sea, me estás diciendo perrita. Me estás comparando. No, no, no. ¿Dos veces en un día? Jodas. No. Jamás, jamás, jamás. Hola, Luna. ¿Cómo vamos? Besos, chucos. Chucos. No. Chucos. Ah, bueno, no supe qué quiso decir. Y ahora son mis besos. Eso sí son buenos deseos. Ese es mi deseo para ti en esta Navidad. Ay, no, ya, controlémonos, amigas. El mensaje. A veces no es un mal día, pero lo importante es que estamos vivos. Que yo les bendigo. Veanles, cuento una cosa. Yo anoche casi no dormí. Porque cómo le parece que aquí en Medellín se usa la... Lastimosamente. Lastimosamente. Se usa la famosa alborada. Que es que se riegan a tirar pólvora y pólvora y pólvora y pólvora. Y eso es un destello justo a las 12 de la noche para iniciar el año. Navidad. Eso es una historia que no les voy a contar en estos momentos, pues, a nivel de ciudad. Es tan personal. Luz, apásame una barrita de salincona, porfis. Pero adicional a eso, por eso les voy a contar. Anoche cayó un súper, súper, súper aguacero. Inundó muchos, muchos barrios de Medellín. Ayán, qué belleza. Inundó muchos, muchos barrios. Las pérdidas han sido incalculables porque se lleva carros, se lleva... O sea, lo que se les atraviese. Ay, se cayeron estas cintas que están en mis piernas. La de abajo. Entonces, miren que hay cosas muy tristes por muchos lados. Lo importante es no dejarnos, mirar a ver cómo vamos a manejar la situación, qué podemos hacer. A ver qué es lo que va a pasar. El famosísimo moño. ¿Cuántas veces les he enseñado este moño? Yo creo que ya van a llamar alemoño. Sí. No solamente los perritos, los gatitos, los pajaritos. O sea, es que son muchos los animalitos que sufren. Vicky, mija, he contado dos. Bueno. Listo. Llevamos dos. ¿Cómo vamos? O sea, me faltan unos chistes. Es que están muy, muy, muy lindos. Me enamoré de ese reino, están diciendo por ahí. Llevamos dos. ¿Cómo vamos, Luz Adriana Castañeda? Vamos a hacer uno que sigue súper sencillo. Imposible, Annie, porque es que estos han sido demasiado sencillos y demasiado lindos. Es que hasta, por eso te digo, es increíble cómo los haces de fácil. Vamos con otro. Vamos con otro, vamos con otro. Voy a medir lo mismo. A ver, yo hago un resumen. Estás midiendo lo mismo, simple y sencillamente, porque la misma horma de chocolatina. Sí, para que se sepa. Supongamos que hoy me traes ya otra chocolatina. Yo mido, pongo la chocolatina acá y mido. Supongamos que me traes unas galletas. Supongamos, pues, lo que sea que vaya a meter la persona. Sino que esta colección la quiero hacer con las 5 Hershey's para ponerlas acá en ventas y para subir la foto. O también se me ocurre, por ejemplo, agarrar un mug de navidad y poner estas 5 chocolatinas y esa sea lancheta. Ah, eso se me gusta. La armamos así y la subimos. Puede ser. Me gusta la idea. Me gusta, me gusta, me gusta. Es una canción de Silvestre. Ah, no, eso no es de Silvestre. Sí, sí, es de Silvestre. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno. Es que por allá escucharon la pelota castaña y es que somos familia. Bueno, vean, la idea es enseñarles eso, cosas nuevas, novedosas que ustedes hagan. Imagínense, vean, me les voy a adelantar un poquitico. Ani, para el día de San Valentín, ¿puedes enseñarles a hacer de esto con San Valentín? Con amor. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, he entendido el proceso del sobrecito como tal, del estuche. ¿Tienen dudas con el proceso del estuche? Porque yo ya estoy simplemente pegando sin explicar porque ya, pues como que les expliqué y creo que es fácil, pero si tienen alguna duda, les repito algún proceso. Tata, pega. Tata, pega. Tata, pega. Este, que tiene la línea acá, si quieren, se la voy a dejar ahí. Porque esa se la voy a tapar. Acá. Alguien te había dicho que nos mandaron estrellitas. No, señora. Vean, vamos a medir acá esta parte de la mitad. Vamos a medir la parte de abajo. Y la parte de arriba sí se la voy a hacer grande, mucho más gruesa y en forma de nubecita. ¿Listo? Entonces, dice así con entonado Hacento 2. Punta. Acá tapamos esta. Acá ponemos la de abajo. Esto, es que estaba esperando que me dijeras eso para hablar, que estabas terminando de explicar. Y por aquí dicen que sería súper bueno para dar platica. Y por aquí sí hay una pregunta. ¿Para qué té? Dice, si hay alguna forma de limpiar el foamy cuando se mancha con silicona, es durito. Porque tienen que hacerlo cuando esté caliente, limpiar. Porque el resto... Todo queda marcado. Bueno, acá. Y acá. Es que yo no me imaginaba que se podía hacer tanto con el foamy. ¿Cómo te parece que vea un amigo y una amiga hablar? Ay, Señor Jesús, Padre, tené misericordia a este pueblo. Entonces, llega y le dice la muchacha al chico. ¿Qué? ¿Oíste? Y ustedes dos, pues, porque es que se dejaron, porque es que ya no son como tan amigos ni nada. Es que... Ay, es que usted no sabe. Yo no... Yo ya dejé de estar con ella porque es que ella comió amigos. Ah. Comió amigos como así. Es que sí. Ella me dijo que podíamos estar juntos, pero ¿cómo amigos? Ay, no. Hoy sí me les he tirado unos chistes muy buenos. Vamos a entrar mejor tanto juntos. Ya no sé de dónde voy a sacar chistes. No, no, no. No, no, amigos. Es que Paula Pinilla dice, estoy muy triste. Estuve a 12 minutos. ¿Dónde están? Pero lastimosamente no alcanzé a visitarlas. Tenía la gran ilusión. Ah, no está. A 12 minutos. Esta Paula Pinilla sí no. Oigan, pero están todas muertas de la risa. ¿Para qué? Me les he tirado unos buenos chistes hoy. Ay, que por aquí dijeron, cuando se desborde la silicona, se le pasa rapidito un palillito antes de que se seque. Ah, si no, tú se me pasamos la punta de la tijera. Yo le paso la punta de la tijera y con eso, listo el pollo. Qué risa, hombre. Cuidados son ustedes comiamigos. Van tres. ¿Cuál de todos más fácil, ah? Vamos para el siguiente. Ah, también en este cafecito porque va a ser como si fuera la galletita de jengibre. Se puede limpiar con tiner. María Elena y el tiner no se come, no se come el foamy, sabiendo que el foamy es así tan espuma. Adri, esto no tenemos precio ni idea porque es primera vez que lo sacamos. O sea, lo sacamos para este video. Entonces no tenemos ni la más remota idea. Bueno. Ay, no, no. Están felices con mis chistes de hoy. Ajá. O sea, ellos no saben a qué darle más méritos. Sí, a lo que estás haciendo tan espectacular, a mis chistes. Sí, el último va a ser un pingüinito, chicos. Es que el paseo fue mi coro. ¿Cómo es la canción del paseo? ¿De cuál paseo? Se limpia con panitos y la plancha tía. Ah, no, vean que yo mejor boto eso que ponerme a bobear. No, yo no. Yo no me pongo a... Mientras conecto plancha, mientras me pongo... No. No. Los efectos especiales. No. Ay, bendito. Este me quedó muy estrecho. Vamos a ver. Ay, está muy estrecho. ¿Será que lo hiciste talla ese y era talla M? No, no, tengo ni idea. ¿Vos le estás dando ron hoy? No, no, yo no estoy tomando nada hoy. Peor, ¿por qué? Peor, ¿por qué? Eso ya es natural, o sea. Aleja, eso no es cinta. ¿Cómo se llama esto? ¿Lo usa microporo? Sí. Por protección, porque todo el día me la paso cortando foamy, entonces me están saliendo muchos callitos. Y callos sí son callos. Y no callitos, callotes, o sea, parece como con diez dedos. Cuando se ensucia yo lo limpio con difusor de qué. O sea, mis dedos parecen los cachos del rey, no les... Ay, hombre. A ver, que es que por aquí están diciendo, es que cuando se ensucia, yo lo limpio con difusor de esmalte, es porque con removedor, ay, no, 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 ustedes sí se esfuerzan demasiado. Sí, este sí es como cuando uno quiere que le sirva un pantalón y le entra esperopegadito el hijo de madre. Cuando uno tiene que empujar en la cámara, ¿qué es? Y chupen a... Y uno se levanta más y... Y se levanta uno y yo... Se levanta uno en la cama. Y quiere comer, no, no, no. Es uno, queda uno como Peppa de mamoncillo. No, no, está estripada. Yo pensé que era un momento, me tocaba ir con sus... Bueno, vamos... Están riendo, déjame que también lo vivió. Que le dicen a uno, sientes, y no, no, acá estoy súper cómoda. Ay, es que estuve sentada todo el día. ¿Quieres agua? No, díganme que le da uno, puede no tomar agua porque quiere entrar al baño, porque se le tiene que prestar la cama del matrimonio. No, y al Mario, ¿para qué haga? ¿Para qué vea? Ay, mejor dicho. Ay, qué risa. Apoyo psicólogo, necesito uno en ese momento. Bueno, acá vamos con curvitas. Y vamos acá, este es el... Pero tiene que ser que cuando... No me varía. Además, este es el moniquito. Pero tiene que ser que todos saben la situación, porque están que se mueren de la ruta. O sea, a todos nos han tenido que ayudar a botonar a la madre, y no fue. Listo. Ay, qué risa. Bueno, acá tenemos la parte de arriba. Este va a estar... No. Sencillito, tranquilito, y así nomás. Y así nomás. Y así nomás. Y así nomás. Adelante. Bueno. Tania, Tania, Tania. Ah, no, 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 Tania no está ahora. Es que identificada que es lo peor. No, es que yo sé, yo sé. Entonces, venimos acá a hacerle como la bufanda. La bufandita. Esta parte es como del nudo, la que le cuelga. Pero es en serio que más de una hora cuando las invitan a matrimonios sagrados, no se van a poder sentar. Van a tener que bailar para la noche. Porque no van a poder. Es que ahí está tan alegre, si supieran. En toda la noche no se ha sentado. No se siente, le abre el cierre de atrás. El cierre de atrás. Sí, es que normalmente esos vestidos tienen el cierre de atrás. Pero no estábamos hablando del pantalón, madre. Pero estábamos hablando de fiestas, de grados y de matrimonios. Ay, se me chorrió esto. No, no, la primera vez que hagamos cambio de tema, mami, avíseme para yo seguirle la cuerda. Pero avíseme, madre, avíseme. Ay, hombre. Desde Cincelejo. Qué grosor es el pomiste de Donotos. Pues prácticamente no trajamos, sino con dedos. ¿Con los dedos? Con dedos. Yo he tratado de trabajar con las rodillas y no he podido. Como nosotros estamos ubicados en una glorieta, ¿no es cierto, Carla? No, no, no. La glorieta está al frente. Pues no estamos en la mitad de la glorieta. Pues prácticamente. Uno dice, señor, déjeme en toda la glorieta. Hasta que llega el día que un taxista la deja ahí, Claudia, en toda la glorieta. Y entonces... Va a pasar, va a pasar. Como ya los taxistas se volvieron todos pinchaditos, ellos ya todos orgullosos que le preguntan a uno para dónde van. Ya, tiene que ser que vaya uno para la casa de ellos porque no va para dónde va uno. Ya sabes que les estoy contestando, pero para dónde va uno. Hazle la vuelta de la glorieta. Ay. Sale bravo. No sé por qué. Tan charro, tan sensibles. Tan sensibles. Ay, hombre. Ay, hombre. Ah, no, no. No, pero sí, me voy a tener que tomar el remedio. Ay, ya van a empezar. Y como tenemos baflé nuevo para escuchar mucho. Ay, ahora me ponen limoncito con ron, entonces. Claro. Es que no la canto desde ayer. Desde hoy por la mañana que se la puso a mi hija, me he organizado la música. Ay, no imagines, ya me había olvidado. No, no, no la canto desde hoy por la mañana. Ay, bendito mi Dios. Bueno. Y a este ya le hacemos los ojitos. ¿Cuál es el moño? ¿Qué es eso tan bonito? Este es como la galletita de jengibre. Oh. Madre, ¿cómo de ahí? Efectos especiales. ¿Cómo de ahí suaves hongo, madre mía? Es que ustedes me pegaron la toro. Por aquí no ha venido. Cuando vino mi hija. Ve a Johan, el hijo de Angela. Ay, se me cayó este. Saludos. Muy especiales de parte de mi hija. Aprovechen por los saludos que todavía no cobramos. Mira cómo se me fue. Para dónde mi hijo y se lo recojo y se lo alcanzo. Ay, mi amor. Usted sí está muy rariz. Bueno. Listo los ojitos. Dos bolitas para los cachetes. Y listo. Y vamos. Terminamos este y vamos por el último. ¿Qué tal el proyecto de hoy? Espectacular. Espectacular. A mí me pareció divino. ¿Cómo, cómo, cómo? A mí me pareció divino. No, pero espectacular. Otra vez. Espectacular. O sea, ustedes le tienen que poner sonido. Así es el que vende las crispitas. Él está ahí. Crispetas. ¿Cómo les parece que? Oiga, ustedes tienen una obsesión con el Grinch. Pues es una pregunta inocente, sin ánimo de nada. Enri, es que yo estoy tomando ese jato de cebolla que me recomendaron. Mentiras. Está tomando ron. Oiga. Vamos con el Ultimis, que va a ser el pingüino. Están diciendo divino. ¿Qué le pasa a mi mamá? Ay, decía divino con muchas ojes. No, no sé qué le pasa. No sé qué le pasa. Dicen que divino es espectacular. Es que, a ver, ¿qué dijo eso? Acá. Alejandra, yo creo que se me pasó. Y acá. Si ustedes opinan, no creo que es estar aquí leyendo su mensaje. No me dirían nada. Y acá. De los 200 mensajes que escriben, yo alcanzo a leer tres, que son los que alcanzo a ver. Vamos a... A ver. Calcular acá. Hermosos detalles espectaculares. Ya voy. ¿Para dónde va? Yo no sé, ahí pita. Ay, no, me enseño que cuando uno... Un hombre va a recoger uno a la casa, a uno no se llama Pipi. Sí. Que a uno lo tienen que llamar. A uno lo tiene, sí. Eso es lo incierto. Eso sí se lo enseñan. Vea, furia, furia, furia. Que lleguen y toquen el pito. ¿Por qué gracia? No, que... No, a ver. Un día me dijo, usted se llama Pipi. Sí, es que no tengo... Ahora me pasa a madre un Sharpie. Yo le hago la boquita al reno y al muñequito a la galletita. Listo. ¿Dijeron Sharpie? Ese es un... Ah, ese. Espérame, que yo pego esta cosita acá. Ya. Que nos venden desde Puerto Rico. A mí me gusta, a mí me encantan sus proyectos. La señora Claudia está contenta, yo siempre me mantengo contenta. Yo siempre me mantengo contenta. Y brava también. Y brava, eso iba a decir yo. Yo siempre me aburraron. Bueno. Chicos. A mí me encanta diciembre. Somos súper decembrinos. Que en Panamá... No entiendo, en Panamá... Ella está aprendiendo muchas cosas súper chéveres. Y que con nosotros está innovando. Y tú dices, en Panamá no alcancé a ver el nombre. Por ahí nos están haciendo una propuesta para Panamá. Bueno. Listo. Entonces vamos a hacer el pingüino. Recuerden que nosotros les damos las ideas. Ustedes con toda esa creatividad. Ustedes que son tan innovadoras. Ustedes, mejor dicho, harán maravillas. ¿Qué estás haciendo de la boquita? ¡Oh! Ah, pero esa boca se hace súper fácil. Con un pulso. Con un buen pulso. Muy bien. Listo. El pingüino. Y dice... ¡Tun, turun! Vio, Karen. Es que no me estoy tomando todos los remedios que ustedes me dicen. Para el pingüino. Vamos a hacer lo siguiente. Luz a tener. Pesame ese lapicero, por favor. Que es que para este voy a dibujar. A mí me gustaría que hicieras ese pingüino con la cabeza grandote. No, no, a conca... Oigan. Pues que sea cabezón. Ave María. Se chifló. Doña Clau. El muñeco de nieve, véalo ahí. Ah, que es la boca del muñeco de nieve. Ah. Ah. Eso lo hace cualquiera. Ay, Ani, yo sí soy charra. Yo pensé que el muñeco de nieve se hacía con palitos. ¡Tun, tun, 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 tun! ¿Cómo la muerte? Pues como Jack. No. Como la calavera. En líneas. Ah, o botones, así, bolitas negritas. Uy, tú eres muy inteligente. No, es que se le puede hacer como quieras. No, mira, desde Uruguay. Bueno, un ojito, otro ojito, y de acá el... La parte del pechito. Pechito, pechito, ombligo con ombligo. Thank you. Entonces dice así. Para las que no saben, hoy es primero de diciembre. Ani, eso parece otra cosa. Pero no es... Pero no es... No, no es como para mí, ¿no, qué? Ese es el chiquitín. Ay, Ani no. Me engaña, mamá. Ya lo voy a solucionar. Me engaña. Espere, dejémoslo así un momentico, para que toda se alegre. Es que se tiene más... Bueno. ¿Cómo le podría más... más ojos? ¿Qué cabeza? Este peguino llama pelotú. Oye, pelotú. Pero aposar a que todos pensaron lo mismo. Es que son tremendas. Pero me dejaron a mí soltarla. Son tremendas, 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 tremendas. ¿Ya? Ay, Dios. ¿No es cierto que sí? Es que menor manujo y la única que pensó mal. No, ustedes son más dañadas que... Oiga, pero... Ustedes me enseñan a mí cosas malas. Eso parece otra cosa mal. Voy a abrir un local... Voy a abrir un local... Un localito, no. Un local... A ver. Y gracias a sus enseñanzas, ya tengo listas diademas, muños para las ventas. Es que el pingüino me encantó. Bueno, se me va. Oiga, ¿ustedes se acuerdan que tenemos taller viernes y sábado? Es que en qué se inspira. Yo no sé en qué se inspira. ¿Mis amores? Pues según el molde. Pero... ¿O en quién? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo está chiquito juguetón? Pues no sé decir juguetón, pero chiquito sí está. No, esto no está chiquito. Ah, ni cómo no está chiquito a comparación de... ¿Usted no ha visto sus muñecos que uno pone del agua y se ponen grandes? A ver, está haciendo que mi bebé se tiene frío. Es que es una cara... Ay, no, ya no... Ay, no, 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 ya vamos a calmaros. Vamos a calmaros. Es que no mejoraba lo mismo con ojos. Ay, no. Yo, mi mamá no dijo pues... Los ojos y el pecho, como ese chiquito. No, a ver. Ay, no, 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 no. Ustedes sí están super fregados. Eh, Ave María. No, no, no. Ustedes son los que me tienen a mí así. Yo era supremamente decente, delicada. Yo era supremamente normal. Yo no... No escuché nada así. Yo no tenía pensamientos obscenos. Yo no tenía pensamientos turbados, traumados. Bueno, entonces acá hacemos, miren, así como más anchito para... Más anchito en la punta y delgadito en la parte de arriba. Yo soy una santa mujer. Es que ese pingüino para mi esposo. Y le vamos a pegar de acá. No nos imaginemos a su esposo, pues como maluco. Es que por eso dejó el pingüino para el final. Bueno. Es que crece con agua, se hincha. Ay, lo ve chiquito de obón. Oiga, no, no. No sé si están, pero... Eh, Ave María, perdidas, perdidas. Den la mente. Sí, en serio que son muy perversas. Y... Son muy, muy perversas. El corazoncito acá. ¡Qué gente! ¡Qué gente! Pero eso sí quedó espectacular. Vamos a ver. Y vamos a hacerle el piquito, o la nariz, ¿cómo se llama? O el pingüino. ¡Qué ignorancia! Podrías hacer uno... ¿Un qué? No, el del mira no entiendo. Un triangulito, pero con las puntas en curva. Y listo el pollo. Ahí, ¿cómo, cómo? Un triangulito. Y con las curvas más puntuditas. Y ese viene a ser el piquito. Sí, señora. Es que ya no son así, ya son peores. Ya, María. No sé de qué están hablando. Y vamos a... Vean. Uno, dos, tres, cuatro. María, ahí. Es que qué bueno que ya le pusieron la bufanda al pelotú. Sí, sí. Como que... Ay. Como que se nos quitó un peso encima, ¿no es cierto? No, yo no la voy a poner nada más. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo quedaron? Ahorita tarde me alegraba sus puestas. Yo no veo un lado y me disfruto el ratico que puedo. Me encanta reírme con ustedes. Dios las bendiga. Están diciendo que hermoso, que muy lindo. No, es que faltan muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros... Vean, nosotros somos tan queridas, tan queridas con ustedes. ¿Cómo así? Que dejamos el resto de la creatividad. Que haga esto en curva. Si lo daño, es culpa de ustedes. Para que ustedes hagan el elbo, para que ustedes hagan el gris, para que ustedes hagan todo lo otro. Que la lleve el chucho, mis amores, porque yo un gris. Ey, chicos, tenemos taller virtual, el viernes de empaque navideños, vale 40 mil. El sábado del tren de navidad, si quieren ver los empaques y el tren, miren que en Instagram y en Facebook los hemos estado publicando en las historias, normal en las publicaciones. Y recuerden, si ustedes, si no nos siguen en Facebook, en Instagram, estamos como Hormiguitas Arte. Y tenemos un canal en YouTube, estamos como Hormiguitas Tienda de Regalos. Listo. Y nada, esperamos que los elaboren. Me parece a mí que está demasiado lindo y demasiado sencillo. Nosotros vamos a ponerlos los cinco en una anchetica y ya se los subiremos para que dan como el resultado. Y la idea es tener bastantes para vender individual. Exactamente. Ya queremos que, inclusive, mándenos fotos con todo lo que ustedes se van a crear. Para poder que nosotros podamos ver que le estamos sacando, que ustedes le están sacando provecho a todo esto. Niñas, no se les olvide que los esperamos en nuestros talleres, que pueden pagar, si están fuera de Colombia, pueden pagar por Paypal. Y que aquí tienen miles de formas de pagar y se les quiere mucho. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Bye, 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 bye. 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 Okay, vamos a poner. Bye. Bye.